Apuntes Internacionales Apuntes Internacionales entiende la promoción de las ideas y su reflexión como un proceso basado en lo colaborativo. Estamos pendientes de los cambios que faciliten transitar desde la información globalizada a una sociedad de la conversación. Un importante elemento en esta tarea son las redes sociales en Internet, redes que al interactuar generan un ordenamiento, disposición e interlocución entre sus actores, permitiendo entonces la gestión de su contenido. En esta sección de Apuntes Internacionales, en un primer momento, usted se encontrará con diarios temáticos generados en forma automática que recolectan información de usuarios presentes en redes sociales, blogs y sitios web. Para generar estas publicaciones virtuales, lo único que hacemos es la selección de las cuentas públicas de sitios web, blogs, Twitter o Facebook correspondientes a personas o instituciones que aportan enfoques, visiones y contenidos que son interesantes. Los verdaderos autores de cada artículo, comentario o audiovisual son intelectuales, académicos, periodistas o diplomáticos que escriben en sus medios a sus propios usuarios. Es un espacio virtual que nos forma parte integral del sitio. En definitiva, son las redes sociales, como expresión de la inteligencia colectiva, las que invitan a escuchar, leer, dialogar y colaborar en Apuntes Internacionales. Estamos en Red. ¡Gracias!